Buenas, buenas, mi nombre es Kupo y estas son las mejores composiciones después del Hot Fix que hubo el miércoles. Este miércoles hubo un muy pequeño parche para cambiar algunas cosas. Si es que no han visto el video, lo voy a dejar aquí arriba. Básicamente metieron nerfs a Renacidos, Legionarios y a Asesinos. Entonces con esto cambia algo, algo bastante el juego. Entonces vamos a platicar nuevamente de cuáles son las mejores composiciones para el resto de la semana. Algo que me está encantando mucho de esta expansión es que siento que es súper, súper flexible en cuanto a los campeones que tú puedes meter en el juego tardío. Entonces la mayoría de estas composiciones yo las voy a explicar a 7 unidades nada más. Pero eso significa que podemos meter una octava unidad dependiendo de la partida en la que estamos para potenciar nuestro equipo. Ahora empezamos con Legionarios. En este ejemplo tenemos 8 Legionarios suponiendo que tenemos la espátula. Pero si no nos sale la espátula no hay problema. Podemos sacarla y sacar cualquier otro Legionario. Y ahí está nuestra composición a nivel 7. Nuestros tiradores principales en esta composición son Mordekaiser y Draven. Pero honestamente Draven deja mucho que desear. Mordekaiser está muy, muy fuerte. Especialmente con 6 Legionarios llega a pegar muy rápido curándose bastante. De hecho por eso nerfearon Mordekaiser y sigue estando bastante fuerte. Por eso esta es mi primera composición. No es la mejor del juego. Pero si le salen muchos Legionarios en el juego temprano o si le sale un Mordekaiser muy temprano en la partida. Es una muy buena opción para asegurar un top 4. Objetos en Mordekaiser. El esencial es la capa mercurial que se hace con capa y guante. Especialmente si es la capa mercurial sombría. Con este objeto Mordekaiser se vuelve inmune a todos los aturdimientos durante los primeros 12 segundos de la batalla. O si es la versión sombría se vuelve inmune toda la batalla. Lo puedes sistemizar una de dos maneras. O full full daño. O full full tanque. Aquí tenemos una build de daño. Jewel Gauntlet sombrío. Con eso hace que su hechizo haga daño crítico. Que cuando está bufeado sus ataques básicos van a ser daño crítico. Y sale pistola Hedgeteck para que se vaya curando. Esto nos da una muy buena mezcla entre stats defensivos por la curación y mucho daño. Pero también he visto que funciona muy muy bien con una War Mog. Diana es el mejor acompañante para esta composición. Porque nos termina los rasgos de Portanochecer. Para que ella tenga un poco más de resistencias. Y lo más importante es Dragon Slayer. Para que Mordekaiser vaya ganando más y más daño en la batalla. Fuera de esto ella simplemente es una ficha muy 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 buena. A nivel 8 podemos meter cualquier otra ficha realmente. Si es que nos dan una Kayle podemos meter 3 redimidos. Si es que tenemos objetos de sobra para ella. Pero una opción que a mí me encanta mucho es meter un Viego. Así tenemos dos asesinos. Y Viego es una ficha que le quita tiradores al oponente. Ahora la siguiente composición es básicamente la misma composición. Pero en lugar de jugar Legionnaires estamos jugando Skirmishers. 6 Skirmishers está bastante bastante fuerte también. Pero yo creo que es más o menos lo mismo. Solo la jugaría si es que nos salen muchos Skirmishers. Al inicio de la partida o si nos sale un Jax muy temprano. El mejor objeto de Jax es exactamente el mismo que Mordekaiser. Que es la capa Mercurial. Porque básicamente es una composición de... Tenemos un tirador principal que queremos que aguante toda la batalla. Pero Jax lo queremos armar ofensivamente. Es muy bueno con Huracán de Runan y con Sanguinaria. Con eso se va a curar bastante bastante. Los Skirmishers queremos que duren bastante tiempo. Porque cada segundo van ganando daño y resistencias. Las demás fichas también están bastante buenas. Y Viego de hecho también es un Skirmisher. Por eso nos queda muy bien meter Diana. Aquí lo más importante son los 6 Skirmishers y Diana. Podemos sacar a Rel. Y esta es nuestra composición a nivel 7. Rel es una ficha bastante bastante buena. Por el aturdimiento que nos da. Y por terminar el rasgo de acorazados con Jax. Pero podemos meter cualquier otro acorazado. No hay ningún problema. Podemos meter cualquier otra ficha. Incluso cualquier otra legendaria. Ahora siguiente composición es la composición nerfeada. Sigue estando buena. Se los prometo. 4 Asesinos a Kelar. El tirador principal para esta composición sigue siendo LeBlanc. Hace bastante bastante daño. Y de hecho ahorita como está nerfeada y no sirve. Porque muchos ya no la están jugando. Y es muy fácil subir a nivel 3 una LeBlanc. Los objetos esenciales de ella son el Buffo Azul Sombrio. Eso es muy importante porque con el Sombrio ya se va a curar 50 de maná. Cuando llega a la mitad de la vida. En lugar de nada más 20. Ángel Guardián para que no se muera rápido. Para que pueda seguir tirando definitivas. Y Filo del Infinito. Antes con estos objetos. La LeBlanc empezaba a tirar definitiva tras definitiva sin parar. Y ya eso era muy muy opresivo. Por eso la nerfearon. Ya no tira definitiva tras definitiva. Pero aún así. El hecho de que ella tira una ulti que stunea. Da un básico. Y vuelve a stunear. Está bastante bastante fuerte. Si es que no nos salen estos objetos en LeBlanc. Tampoco pasa nada. Podemos jugar con los otros asesinos. Katarina también es bastante bastante buena. Con objetos parecidos. Con el Buffo Azul y Filo del Infinito. Y Nocturne también es un muy buen tirador. Queremos armarlo con velocidad de ataque. Aquí tenemos un Huracán de Runan. Y una Sable. Bueno una Ginso. Cuatro asesinos. Terminamos el rasgo de Renacidos con Ivern. También nerfearon Renacidos. Pero el hecho de que Nocturne va a revivir. Es bastante bastante importante. Y a nuestra octava ficha depende. Si es que nos sale una espátula de asesinos. Es muy bueno ponerle espátula de asesinos a Morgana. Pero si no nos sale esta espátula. Nos vamos a quedar a cuatro asesinos nada más. Y la mejor ficha que yo metería sería un Volibear. Esto nos da el rasgo de tres Renacidos. Haciendo que el Nocturne reviva con una buena cantidad de vida. Estas dos fichas dan muchos muchos aturdimientos. Pero si es que no nos sale la espátula. Sacamos a Volibear. Y metemos cualquier otro asesino. De preferencia a Diego. Para tener esos seis asesinos. Ahora siguiente composición a siete fichas es Aphelios. Aphelios le dieron un pequeño nerf también. Porque era la mejor ficha de daño físico. Pero aún así es bastante bastante bueno. Realmente las unidades que importan mucho en esta composición. Son estas cinco unidades. Aphelios cualquier otro cazador. Y dos o cuatro porta anochecer. Objetos esenciales en Aphelios son. Filo de la muerte. Para que vaya haciendo más y más daño en la batalla. Espalafuria de Ginso. Para que vaya cargando su definitiva una tras otra vez. Y Sanguinaria. Con la Sanguinaria se va a estar curando. Especialmente por todo el daño excesivo que va a estar haciendo. Pero también realmente es muy bueno con cualquier otro objeto ofensivo. Le puedes meter Huracán de Runan. Filo de Infinito es decente. Si es que no nos sale una Kindred. Con esta ya tenemos dos místicos. Cuatro porta anochecer. Y Darius. Que le va a estar bajando resistencias a el oponente. Las otras dos fichas que vamos a meter. Depende mucho del tablero en el que estamos. Originalmente habíamos puesto Nautilus y Rell. Y esto es para darnos caballeros con Darius. Y acorazados con Rell. Pero otras opciones que podemos hacer es meter incluso otros dos místicos. Si es que nuestra sala está lleno de puro daño mágico. Y eso se está viendo bastante por las composiciones que vamos a ver adelante en el video. Podemos meter cuatro caballeros incluso. Si es que nos salen muchos caballeros al inicio del juego. Es muy variable esta composición. Y eso es lo que más me encanta de ella. Vamos con una composición nueva que ha salido. Y eso es Kale. Creo que todos... Si han llegado a ver a una Kale en acción. Está bastante, bastante fuerte. El problema con ella es que tiene que sobrevivir 20 segundos en la batalla. Para llegar a hacer ese daño. Por eso empecemos con objetos. Yo siento que el mejor objeto para Kale es Ángel Guardián. Esto permite que cuando ella se muera, se esté reviviendo por tres segundos. Y bueno, regrese en la batalla. Y eso es tiempo que Kale tiene para cargar ese último estado de su definitiva. Ya cuando está en ese punto queremos que pegue y que pegue rápido. Entonces una espada de furia de Ginso es buena. No es necesaria, pero es muy buena. Y el tercer objeto que yo siento que es más importante es cualquier objeto que haga que ella se cure. Aquí ponemos una mano de la justicia. Pero incluso es muy buena con sablepistola. Y ahora las demás fichas. Básicamente es resistencia. Aquí tenemos cuatro caballeros y dos místicos. En Kindred y en Lux. Esto nos protege mucho de daño físico. Pero aplica exactamente la misma que con nuestro hombre Aphelios. Si es que estamos yendo en contra de mucho, mucho daño mágico en nuestra sala. Incluso podemos quitar dos campeones caballeros. Y meter dos místicos. Ya esto nos va a mitigar mucho daño mágico. Y permitir que Kayle llegue a ese punto en el que mata a todos. Ahora empecemos con mis composiciones favoritas. La primera es Velcos. La composición de Velcos simplemente son tres fichas. Que son Rel, Leona y Velcos para tener tres redimidos. Y ya de ahí es bastante variable en los demás campeones que metemos. Es muy bueno acompañarlo con Nautilus porque esto nos termina caballeros y acorazados. Y ahí depende. Podemos meter otros tres redimidos para tener seis redimidos. O yo siento que está un poquito más fuerte. Cuatro forjachizos. Lo más importante es Velcos y sus objetos. Guante crítico para que haga bastante, bastante daño a su definitiva. Una lanza de Shoujin. Este objeto hace que cada vez que dé un ataque básico el Velcos se cure ocho de maná. Velcos generalmente no mata de una definitiva. Entonces es muy importante que tire dos o tres para limpiar el campo. Y a mí me encanta mucho meterle sablepistola Hedge Tech para que se vaya curando con el rayo láser que tira. Pero no es necesario. Podemos meter otro objeto de daño o otro objeto defensivo. Pero estos son los tres objetos que yo les recomendaría. Aquí con siete unidades estamos terminando cuatro forjachizos. Tres redimidos, caballeros o acorazados. Lo que habíamos mencionado. Y a la octava unidad podemos meter otro acorazado. Si es que hay bastante, bastante daño físico en nuestro tablero. Otras fichas que simplemente son muy buenas. Unas, si es que llevamos seis redimidos en lugar de los forjachizos. Las unidades que a mí me encantan meter son Syndra y Karma. Y esto nos está dando invocador. Eso nos permite que el Velcos cargue más rápido su definitiva. Y Syndra es una muy buena ficha en contra de asesinos. Queremos proteger muy bien a nuestro pulpo. Si un asesino le salta al pulpo, Syndra la manda a su casa. La manda a volar. A mí no me gusta mucho seis redimidos. Porque terminamos metiendo una ficha que realmente no aporta mucho. Por ejemplo, aquí estamos metiendo un Atrox. Si le sale una espátula de redimidos. Ahí esta composición se vuelve bastante, bastante buena. Porque todas estas fichas son muy buenas, ¿no? Y ya podemos cambiar al Atrox. Y ponerle esa espátula a nuestra Karma. Eso ya nos da seis redimidos. Nos da la oportunidad de tener un segundo tirador en Karma. Y hablando de Karma. Karma es mi composición favorita. Los objetos esenciales en Karma son. Mejora azul para que tire su definitiva. Una tras otra, tras otra vez. Guante crítico para que esa definitiva tire bastante, bastante daño. Y cualquier otro objeto de daño mágico. Aquí lo tenemos con esta capa de rabadón. Pero incluso a mí me gusta mucho meterle la salvipistola a Hextech. Para que se vaya curando. Y si se dan cuenta, son casi los mismos objetos que Velcos. Y por eso estas dos composiciones me gustan bastante. La única diferencia es que tenemos una mejora azul en lugar de una lanza de Shoujin. A mí lo que me encanta hacer es, si me salen dos lágrimas rápido, intentar jugar Karma. Si no me salen dos lágrimas, si nada más me sale una, jugar Velcos. La estamos acompañando con Invocadores en Ivern. Renacidos en Volibear con nuestro peleador de Gragas. Y Garen que es una de las mejores legendarias del juego. Ya que le baja resistencia mágica a el oponente. En esta versión tenemos seis Porta Amanecer. Porque es un poquito más sencillo de armarla. Nada más tenemos que meter todos los Porta Amanecer que podemos. Y que Karma sea la tiradora principal, ¿no? Pero si quiere mejorar la composición tantito. Lo que podemos hacer es quitar a dos Porta Amanecer. Quedarnos con estas fichas. Que nos terminan bastantes rasgos, como podemos ver aquí. Y meter cualquiera dos fichas que quieran. Mencionamos el valor que nos da Sindra. Entonces, a mí me gusta mucho terminar con cuatro Invocadores. Con Timo y Sindra. Podemos cambiar estas dos por dos Acorrazados. En Nautilus y en Rel. Eso nos termina Caballeros con Garen. Para tener un poquito más de resistencias. Y Rel nos termina Acorrazados para tener más aguante en contra de daño físico. Si es que hay mucho daño mágico en la sala. Podemos meter dos Místicos. Podemos meter una Kindred. Que es una legendaria bastante, bastante buena. Y una Morgana que también aporta mucho en la batalla. Es bastante versátil todas estas composiciones y al juego tardío. Por eso hay que tener muy en claro lo que son las fichas que realmente importan. Y las que queremos tener al final de la partida. Y ya, la última composición. Esta composición es básicamente la de Karma. Por eso a mí me encanta mucho jugar así. Pero el tirador principal, entre comillas, no sería Karma. Sería Heimerdinger. Ahorita yo siento que Heimerdinger es la ficha más fuerte. Y a mí me gusta mucho jugarlo una de dos. O con cuatro Invocadores. O con cuatro Renewers. Dependiendo de si nos sale la espátula o no. Ahorita tenemos siete unidades. Pero generalmente van a querer jugar esta composición cuando llegan a nivel nueve rápido. Entonces incluso pueden meter los otros dos Renewers sin ningún problema. Estando a nivel nueve. Cuatro Invocadores, cuatro Renewers. Las fichas más importantes para esta composición son Heimerdinger, Ivern y Bolivar. Y de hecho por eso nerfearon todas esas unidades. Heimerdinger está tan fuerte. Que si ustedes sacan uno muy rápido. Pueden meter cualquier otra ficha que tengan. Cualquier rasgos fuertes. Aquí no estoy metiendo objetos. Porque Heimerdinger es bastante bueno con cualquier objeto. Realmente. Son muy buenos objetos de velocidad de ataque en él. Ya que su torreta escala con velocidad de ataque. Tiene bastante daño. Entonces si él pega rápido. La torreta también va a pegar rápido. Yo recomendaría mucho la espada furia de Ginso. Pero realmente le puedes meter cualquier objeto. Entonces esta es la composición entre comillas. Que a mí me gusta jugar. Cuando tengo un tablero fuerte. Y estoy metiendo objetos. Para mantenerme fuerte. Y a esos objetos se los puedes meter. A las unidades que vayan saliendo. Si nos sale un buffo azul. Podemos tener a Karma como nuestro tirador principal. En lo que nos sale un Heimerdinger. Si es que nos salen objetos que simplemente son fuertes. En el juego temprano. Como dagas de stati. Esas fichas las podemos poner en Heimerdinger. Y hace bastante bastante daño con eso. No sé. Voy a empezar a meter objetos así. Que son fuertes en juego temprano. Que incluso desde el inicio de la partida. Tú los puedes meter. Y ya los vas cambiando de su propietario. Para tener un tablero más fuerte. No encuentro el Ángel Guardián. ¿Dónde está el Ángel Guardián? Pero todas las partidas de Teamfight Tactics son distintas. Ninguna es igual. Entonces siempre manténganse creativos. Para asegurar ese topón. Entonces vale. Espero que les haya gustado el video. Si es que les ha gustado. No se os olvide darle suscribir al canal. Vamos a estar subiendo más guías de composiciones. Más tierlis. Más gameplays. Y comentenme abajo. Cuál ha sido la composición que ustedes han jugado. Que les ha ayudado más en este patch. De momento sería todo por mi parte. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.